¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vendría a ayudarme a resolver el caso. ¿Qué quiere saber? La verdad. ¿Quiere la verdad o resolver el caso? Papá, dicen que falseaste el certificado de pep. Esta es la Silvia que me gusta. Al cuello y a por ellos. ¿Al cuello de quién? Al de esa pobre viuda que vende pescado desde que tenía calcetines. Charo López. Goya Toledo. Carlos Álvarez. Santi Millán. Y Héctor Alterio. En una bella historia de amor y amistad. Te quiero mucho, Lola. Más allá de la muerte. Nudos. Una película de Luis María Güell.